Amigos, hoy nos encontramos en Moda Shoes, porque saben una cosa, ellos son los encargados, por supuesto, del calzado que estará usando el equipo de Creativa El Palmar, Rojas Producciones y Contacto Social, en la transmisión este 1 de enero de la carrera del maíz, Oswin. Sí, contentos, mi estimado Joel, porque los amigos de Moda Shoes hicieron para esa carrera que requiere bastante esfuerzo, también queremos que lleven un buen calzado, un calzado aguantador, no solamente que sea aguantador, sino que también sea bastante elegante, bastante atractivo y por supuesto un calzado bonito, así que aquí estamos y vamos a ver si es fácil o difícil elegir un calzado aquí en Moda Shoes porque puede ser fácil por lo atractivo de muchos diseños o puede ser difícil porque de tanto diseño bonito se le complica un poquito, esto lo va a saber usted aquí en el transcurso del video, así que le invitamos a que se quede y vea este video hasta el final. Gracias por ver el video. Bueno, a mí en lo personal me resultó bastante difícil elegir, porque es mucha la variedad, la verdad es que tenía por acá entre estos, vean ustedes, entre estos y estos, y estos, y estos, y estos, y la verdad es que pude que elegir estos también, que desde que los vi en la publicación de Moda Shoes en la página de Moda Shoes, hoy me llamaron la atención y terminaron convenciéndome porque tratamos de darle un tiro al color de calzado, estos están chileros, es donde voy a quedar y nos lo vamos a probar ahorita mismo. Bueno, así que estos calzados son los que van a estar ahí. Tenemos como que gustos similares, ¿verdad? Parecidos, parecen iguales. Pero eso es 41. Y este es 38, por si se le ofrece a usted saber la talla de juez que viene el segundo año, que va a ser el 35 de enero. No era el 7, el 7 de diciembre, no, no era el 7 de diciembre. Bueno, agradecidos ahí con la marca patrocinadora de la carrera del maíz, también cortesía de ellos, estaremos transmitiendo el evento del 1 de enero, la tradicional carrera del maíz aquí en Promarca de Santelango, ya tenemos el calzado chilero y aguantador para el chance de la transmisión en la carrera del maíz. Efectivamente, 1 de enero estrenamos, comenzamos ahí con el pie derecho, así que ya saben, pendientes a nuestras transmisiones de la carrera del maíz. Y gracias, amiga, Moda Shoes. Acompáñanos este 1 de enero. Con buen calzado, iniciando el 2024, gracias a Moda Shoes.